En Holiday World Resort cada día es un motivo para celebrar. Desde bodas de ensueño hasta espectaculares cenas de empresa frente al mar. Espacios adaptados a las necesidades del evento que necesitas. Sumérgete en un entorno único en Benalmádena Costa. Alójate en Holiday World Resort y vive experiencias que recordarás para siempre. En Holiday World Resort